El director general del Colegio de Bachilleres de Michoacán, Alejandro Bustos Aguilar, encabezó la entrega de apoyos e incentivos a 185 estudiantes quienes destacaron en el programa Talentos Cobaem. En este marco, Alejandro Bustos ratificó el compromiso del gobernador Silvano Uroles Conejo con los jóvenes de Michoacán a quienes convocó a construir una sociedad que nos permita convivir, respetarnos y tener una mayor calidad de vida. El alumno del plantel Chucándiro, Alfonso Adair López Calderón, en representación de los jóvenes Talentos Cobaem 2016, expresó su agradecimiento a las autoridades y señaló que el trabajo es diario, por lo que debe estar comprometido con los objetivos de vida. Posteriormente, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en Michoacán, Luis Francisco Sánchez Alfonso, quien asistió con la representación del gobernador Silvano Uroles, aseguró que reconocer los logros de los jóvenes y motivarlos ayuda a Michoacán a continuar por la vía del desarrollo social, económico, educativo y cultural. Cabe destacar que Talentos Cobaem es un programa que reconoce y motiva a los alumnos destacados en los diferentes concursos académicos, culturales y deportivos del subsistema educativo.